¡Hola! ¡Seguro! ¡Estados de Ánimo! ¡Ya saben que ten tan bien duro el negro fresco! ¡Viene y lo arremete! ¡Porque esa es una estupidez! ¡Yo te muevo, soy así! ¿Cómo lo creen? Acabo de hacer los gestos de Juan DT De Juan DT, pero de esta paliza no hay salida Yo sé que la cena me la dejaron servida Perra malparida, te veo muy triste en esta batalla Pa'l maldito chiste que es toda tu vida Nada de eso, deja de ser infeliz Mi estado de ánimo es energía, rapear y venir feliz Que lo que me habla pa' mí es infeliz Si le hablo de la felicidad y una sonrisa verdadera Es algo que no sabe este en sí Es que cuando tú vienes a rapear feliz Te vas perdiendo contento Por eso perra es que yo te reviento Yo sé que te gano en lo improvisado Triste y hasta en otro país Yo sí que gano en cualquier estado Y está todo malhumorado Tiene la batalla y se va a criticar a todos los jugados Entonces para mí eso no es algo que sea de mi agrado Ven para acá, mostrame aunque sea dos fases de tu estado No, ¿sabes por qué no lo hago pana? Porque esté triste o sea feliz Yo soy el mismo, yo no soy un doble cara Yo lo hago siempre en la oportunidad Porque mi personalidad no la define una moralidad Tú sí eres donde cara Mientras en el beat persistes Porque por aquí está contento Y su otra cara ya está triste Tú sabes que el hilo ya lo hace Porque ya lo enviste Me siento muy contento Gané mientras tú perdiste Es que sabes por qué aquí me veo contento Tienes razón Yo estoy feliz de frente Pero estoy triste por dentro ¿Sabes por qué ha sido así? Porque te he dado la mano Pero luego te traiciono Porque mato a este hermano ¿Sabes por qué? Yo ya vengo y prosigo Que está triste por dentro Vengo antes de que el hilo Pero el alma es lo que yo sí soy tu amigo Pero tranquilo que en eso Yo vengo y lo castigo Pero hoy a Juan de T Le tocó perder conmigo No, me tocó perder contigo Me tocó perder conmigo Porque te mato de frente Y dejo 40 testigos Y eso sí que van a estar tristes Por este ser inerte Porque todos lloraremos En el día de tu muerte Yo lo sé, yo lo sé Y tomen chorro y farrens por bien Porque el negrito ya no está en el mundo Y yo quiero ser feliz Pero eso también te va a pasar a ti Aunque yo creo que en tu funeral Yo soy el único que voy a asistir Obviamente Yo sí que voy a asistir al tuyo Pero por la manera en la que mato Cuando rapeo y fluyo ¿Sabes por qué? Yo lo quería estar contento Porque quería apoyarte Aun cuando veía que agonizabas dentro ¡Tiempo! 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 ¡Fuerte aplauso muchachos! ¡Jurados! ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Juan de T! ¡Fuerte aplauso para Necroplay! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para Necroplay!